One Piece Bounty Rush Esa es mi favorita tíos También tíos han agregado una voz adicional Parezco estúpido, hablo como estúpido Como habéis escuchado tíos Han agregado una voz adicional A lo que sería la intro del juego Y aparte, si nosotros en el celular la movemos Se ve hermoso F para los usuarios que les jodan a los usuarios de BlueStacks y de emuladores Muy bien, vamos a pasar a ver el cambio más drástico Desde la última vez que jugamos One Piece Bounty Rush Han cambiado el nombre de estas dos salas privadas La anterior era Frame Battles, ahora se llama Room Matches Y la segunda era Private Battles Y ahora se llama Free Match Cambio drástico chicos, vamos a ver un poquito Si nosotros nos metemos a una sala vamos a poder ver cositas bastante curiosas Aquí no, porque esta es de cuatro Me cago en todo lo cagable tío Ok, vamos a meternos a una donde tenga una de ocho pero que sea normal Aquí, me pide contraseña Me pide contraseña, Dios Les explico brevemente aquí lo que tenéis que hacer, Dios La primera es si quieres todo Fixed, o sea Fixed se refiere a nivel 80 Sin medalla, sin soporte, skills a nivel 5, nada más Normal es con tu party y listo Room Settings, si lo quieres de ocho, aquí lo aconsejo siempre tener de ocho para no haber complicaciones El ID, el código que te pide para entrar a una sala Tu comentario Si quieres que tu sala Esto es bastante interesante Character Display Esto es para que a los jugadores del equipo contrario no les aparezcan los status de tus personajes Básicamente eso Un poquito esto Y bueno, si quieres NPCs o lo que sea Básicamente es lo mejor que han hecho para jugar tranquilamente con amigos Otro cambio importante Otro cambio importante como podéis estar observando tíos Es que podemos escoger el nombre de nuestra party a nuestro antojo Chequen esto Otro cambio también interesante tíos En la parte de atrás salen como unos fuegos artificiales En la parte de la UIS Donde nosotros vamos a poder ver fueguitos artificiales en modo temática del aniversario Y otras cuantas cositas que no voy a comentar porque me da muchísima flojera Y me siento como un culo Como un culo bastante sucio tíos Tíos espero que habéis entendido bastante bien Si has llegado hasta aquí tío Para el video Bueno ya se va a acabar Me la ayuda tío Pero dale like Y suscribíos Es gratis tíos Así que nada Yo me voy ¿vale? Eh dios Una disculpa No? No